Así es la información. Hace un par de años atrás, el Servicio de Salud y la COPEUSH se coludieron para endeudar a los trabajadores más allá de lo que permite la ley. La ley permite el endeudamiento de solamente un 15%. La COPEUSH, junto con el Servicio de Salud, llegaron a descontarle a los trabajadores más allá del 40%. Hoy día lo venimos a denunciar porque la COPEUSH no ha sido capaz de negociar. Nosotros como trabajadores no desconocemos la deuda que tenemos con ellos. Porque si bien es cierto, nosotros firmamos, cuando fuimos a pedir los préstamos, firmamos un acuerdo con ellos. Pero este acuerdo fue por la necesidad que los trabajadores tenían de poder educar a sus hijos. Por lo tanto, y de ir renegociando todos los años su deuda con eso, llegando a montos muy grandes con respecto a los préstamos. Principalmente al Servicio de Bienestar, que pertenece al Servicio de Salud, la COPEUSH en el año 2009 le pagó alrededor de 40 millones de pesos por los créditos cursados. Creo que era como un 2% por crédito cursado. Entonces nosotros decimos aquí, si el Servicio lucró, hoy día tiene que tener también una postura frente a lo que está haciendo la COPEUSH con los trabajadores. Porque aquí hay muchos trabajadores que hoy día van a terminar en la defensión. La gente no tiene para pagar y por lo tanto el Servicio de Salud tendrá que pedirle a sus socios, cierto, que es la COPEUSH, que tenga más flexibilidad frente a este tema. Porque lo contrario, nosotros esto lo asimilamos a lo que pasó en la Polar. Es decir, aquí los trabajadores tuvieron que repactar, repactaban cada 5, 6, 9, 10 meses para poder nuevamente tomar la máquina, retomar la máquina del año siguiente. ¿En qué momento resultó beneficiado con los 40 millones de pesos? ¿El Servicio de Salud o el Servicio de Bienestar? Esa plata tenemos entendido que se le entregó al Servicio de Bienestar y el Servicio de Bienestar la traducía en beneficios. Pero como sea, esas lucas le llegaron al Servicio de Salud. Así es la información.